Las conoces. Lávate bien las manos en todo momento y tápate la boca al toser o estornudar. Al regresar a casa, lávate bien las manos, los antebrazos y la cara, y no te acerques a los adultos mayores. Limpia las superficies para evitar que el virus se quede. Perú está en nuestras manos. Alimentos Nutraceúticos FUSHON, distribuidor independiente, natural-bajobes. Ofrecemos productos para mejorar tu salud, estreñimiento, hígado, colon, articulaciones, estrés, caída de cabello, huesos, bajar de peso, anemia y reforzar tu sistema inmunológico. Tenemos tés, cafés, refrescos, colágeno, proteínas. Nuestros productos no contienen azúcar, organismos genéticamente modificados, ni edulcorantes artificiales añadidos. 100% endulzado con stevia. Te asesoramos bajo tres pilares fundamentales. Limpieza, regeneración de células y revitalización. Además, tenemos cinco líneas de productos potenciadores. Contactos al WhatsApp 990-92-8045. Página de Facebook natural-bajobes. Instagram natural-bajobes96. FUSHON, mejoramos tu vida. Es momento de innovar en tu empresa, implementando el sistema de facturación electrónica. En Admark CV tenemos las herramientas que tu empresa necesita para un control más eficiente de tus ventas. Implementamos puntos de venta con impresora térmica, lector de barras y gaveta de dinero. Comunícate con nosotros al 993-99-3537. Ubícanos en Girón Miguel Iglesias 877, Ciudad de Cajamarca. Admark CV. Formamos parte del Grupo Norte CSM. Cada minuto que pasa es de suma importancia. Este es el momento de prevenir contagios quedándonos en casa. Si sales a trabajar o comprar productos de primera necesidad o medicinas, colócate a un metro de distancia de las personas. Al regresar a casa, lávate bien las manos, los antebrazos y la cara y no te acerques a los adultos mayores. Recuerda, tú puedes tener coronavirus sin síntomas y aún así contagiar a tu familia. Perú está en nuestras manos. 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 Señoras y señores ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches Bienvenidos a una edición más del programa Esto es Jorge Malca En persona Jorge Malca En persona Estamos en este momento listos Y dispuestos para compartir Nuestra jornada periodística Estamos ya en vivo y en directo a través De todas las redes Sociales en nuestra plataforma digital Estamos en nuestra Plataforma televisiva a través de Un año TV, canal 49, señal abierta Y todas sus filiales De igual manera estamos a través Del cable, en megacable Net En antena 3 Estamos en plataforma Radial en diversas estaciones De radio Y todo listo para Compartir este programa En Cajamarca también estamos en los 104.5 De la frecuencia modulada, superestación Radio Y en esta página En la web Onda Ideal Un portal de bastante Influencia periodística Todo listo entonces Para arrancar la jornada Jorge Malca En persona En la coproducción de Norte Digital Y Uranio Channel Muy bien Arrancamos el programa Y continúan los dimes y diretes De parte de quienes defienden La no vacancia del presidente de la república Y de quienes aseguran Que hay suficientes elementos Para vacar al presidente Finalmente esta tarea lo va a tener Que resolver el parlamento nacional Tal como está su prerrogativa Constitucional Han salido a defender La continuidad de Vizcarra No solamente La ministra de justicia Que en la víspera Se lamentaba De que una eventual vacancia Iba a dejar como consecuencia Que se quedaba desempleada Y que se viera a su casa Y que perdía el suelo Hoy ha vuelto a salir Desesperadamente A gritar en los cuatro vientos Que no se puede dar la vacancia Y otra señora Ha sido pues la propia ministra Perdón La primera autoridad Del Tribunal Constitucional La presidenta de este Doña Marianela Ledesma Quien va a ser ponente En la demanda Sobre competencia Y quien ya en la víspera También parece que adelantó opinión Al decir De que la vacancia Es una pugna por el poder Situaciones realmente Que preocupan Porque instituciones Como el Tribunal Constitucional Debería mantener Su autonomía plena Y debería estar En silencio Hasta que el día Que llegue Para poner En tela de juicio La ponencia Y luego ya El debate Y la resolución Que puedan sacar Los miembros Del Tribunal Constitucional Igual la ministra La ministra No está ahí Para ser abogada Del presidente La ministra Está allí Para cumplir su rol Como titular De la cartera De justicia Pero en estos días Me parece Que no están Mirando el país Sino muchos Se aferran a los cargos No por la continuidad No por garantizar Entre comillas La estabilidad democrática El tema constitucional Se aferran Porque quieren garantizar Sus brijoles Esa es la verdad Se aferran Porque quieren eso Entonces Nosotros No nos cansamos En señalar De que el 11 El 11 De abril Del próximo año Es la verdadera Vacancia Productor Allí el pueblo Peruano Con su voto Debe vacar A toda esta Clase De migrante De la política Peruana A todos estos maleantes Que han entrado En la política A todos estos corruptos A todos estos sinvergüenzas A todos estos poligueros Hay que vacarlos El próximo 11 de abril Con nuestro voto En las urnas Una vacancia democrática Expresada En el voto popular Me parece Que esa sería La consigna Productor Hay que vacar A todos estos sinvergüenzas Con nuestro voto Con nuestra participación Democrática En las elecciones Del próximo 11 De abril A todos esos sinvergüenzas Que han robado En el estado A todos esos sinvergüenzas Que han parasitado Por décadas En diferentes gobiernos Hay que vacarlos Y empezar un nuevo rumbo De la república Y digo No se trata Solamente Ojo con esto No se trata solamente Atención De cambiar presidente Se cambia de cambiar Las estructuras Viejas Por nuevas En nuestro país Así que Tenga en cuenta eso Es fundamental Cambiar el rumbo Es fundamental Repensar El Perú Para todos los peruanos Aunque por ahí Me digan de todo En fin ¿Qué voy a hacer? La pauta Del programa La pauta Que ha preparado Esta noche La coproducción De Norte Digital Y Uranio Channel Señores Vamos a tocar Un tema Del agro Que nos preocupa Sobre Manera ¿No? Hoy se ha dado cuenta En diversos medios De comunicación En las propias redes sociales Donde se ha hecho viral Una denuncia Que nos ha dejado perplejos Nos preocupa De verdad De como El agro De nuestra serranía Este agro Que nos ha servido En esta pandemia Este agro Abandonado Incipiente Etcétera Sin créditos Sin ayuda del Estado Este agro Que nos logró Abastecer Con alimentos A las mesas De todos los peruanos Seas rico Seas pobre Etcétera Seas cholo Seas blanco Seas negro Etcétera Este campesino Serrano Esta agricultura Incipiente Minifundista De la sierra Es la que finalmente Trajo Los productos De primera necesidad A la mesa De todos los peruanos Y como El Estado del Perú Que representa A todos los compatriotas Nuestros Le está pagando Hoy en día Anunció De que se iba A generar Un FAE Agrícola Un crédito FAE Agrícola Agrario Dijeron FAE Agrario Para ayudar A los pequeños Agricultores O a la agricultura En general Ha fracasado No ha llegado Quienes se han beneficiado Igual que el Reactiva 1 Y reactiva 2 Son las grandes Empresas Agro Exportadoras Que están En la Faja De la costa Grandes Agroexportadoras Obviamente Con hallados Internacionales O transnacionales Quienes se han beneficiado Pero el campesino De a pie El campesino Que a diario Labra su tierra Para traernos Una papa Un bolluco Un cereal O una verdura A nuestras mesas Ha sido abandonado A su suerte Y hoy Lo que ha sido viral Es esto Puede que cause Sonrisa Puede que usted Lo interprete Como una broma Pero esto es real Hoy Se ha dado cuenta Que en Guancabelica En las alturas De Guancabelica Tierras Muy buenas Para la producción De la papa De diversa variedad Se encontraba Que un saco Que contenía Cien kilos Los comercializadores Que llevan Otros productos A la costa Lo estaban pagando Cien céntimos O perdón Diez céntimos Por saco Diez céntimos Por saco Y cada saco Cien kilos Estos señores Es Realmente Un maltrato Que no Tiene palabra Hacia nuestros Productores Diez céntimos Costaba El saco De papas De cien kilos Así lo compran En la chacra Estos comercializadores Y lo llevan A otros mercados Y el campesino De esta serranía Prefiere Vender Su producto A diez céntimos A esperar Que se pudra Ahí en la chacra A esperar Que se pierda Ya con ello Juntará algo ¿No? Claro Usted Se sonríe Y me dirá Pero que va a juntar ¿No? Diez céntimos El saco De cien kilos O sea Va a tener que vender Cuantos sacos Para poder tener Algo de dinero Que le permita Comprar algo Digno Esto sucede Esto sucede En la serranía Del Perú Esto sucede En las alturas De nuestra patria ¿No? Y al tiempo De dar a conocer Esta precariedad En el comercio De este tubérculo En la sierra peruana Se daba cuenta Que los grandes Supermercados Los grandes Las cadenas De supermercados Como Plaza Bea Por ejemplo Que es dueño Donde el dueño Es este banquero Que recibió 180 millones De reactiva Uno y reactiva Dos Estos supermercados Que han recibido Créditos del gobierno Apoyos Etcétera Han dado cuenta Que ellos Le vienen comprando Papa Al extranjero En lugar De comprar De mirar A nuestros productores Estos supermercados Que les interesa ¿No? Acumulación Les interesa Tener más plata Aunque sin respetar Los derechos De sus trabajadores Porque los explotan Allí Una vez más Le meten Una cachetada Al Perú Le meten Una patada En el trasero A nuestros pequeños Agricultores Con razón La papa De estos campesinos De Huancabelica Cuesta Diez céntimos ¿No? El saco De cien kilos Con razón Muchos De esta producción Se pudre En las chacras Porque este mercado Que debería ser Quien Sea su receptor Finalmente Quien sea Quien sea parte De esta cadena De producción De comercialización Finalmente Sea quien Pueda recibir Toda esta producción Pero no Ahora Miramos más allá Cuando se compra Este tipo de productos Al extranjero Las exigencias Arrancelarias No son tan Tan altas Como en otros países No son Acá prácticamente Regalamos nuestra soberanía A nuestra frontera A ver A ver usted Vaya a vender A Estados Unidos Nuestra papa Primero que los Arranceles Son altísimos Y segundo Que si no pasas Los controles Mínimos Y máximos De calidad Estás frito No entras Pero aquí Abrimos nuestras fronteras Como si nada E ingresan productos De toda Laia Como dice De todo tipo Y que atenta No solamente Contra nuestros Pequeños productores Nuestros pequeños Productores Y campesinos De la serranía O campesinos De la selva Etcétera Sino que también Atenta A algunos Microempresarios Que están En las ciudades Grandes Porque allí También Aprovechando De que nuestros Arranceles Son tan Livianos Y tan fáciles De pasar Tenemos una invasión De productos Chinos De productos Bambas Que finalmente Hacen colapsar A la pequeña E incipiente Industria Nacional Pero los poderosos De este país Los oligopolios Los monopolios Que dicen No Que todo está bien Que no hay que cambiar Nada Que simplemente Se trata de cambiar Un presidente Y congresistas Que el modelo Es perfecto Que la constitución Es de maravilla Que el capítulo Económico Garantiza Las bonanzas Macroeconómicas Que lo dejemos Todo Al libre mercado Etcétera Sin ver la realidad Del país Una realidad Que está allí En las narices De todos De este presidente Realmente Realmente Y seguro esto pasa En toda la serranía En todos los andes Del Perú Nuestra agricultura Se encuentra Totalmente abandonada Y es por eso Que se necesita Realmente Mirar al campo Se necesita Diversificar La ayuda Para que nuestro campo Produzca Sea competitivo Y esos productos Tan Buenos Nutritivos Que se dan En nuestra serranía O en nuestra selva Puedan competir No solamente En el mercado interno Sino en el mercado externo Y no se asusten Cuando por ahí De repente Se anuncia De que es importante Ya mirar Una segunda Reforma agraria Una segunda Reforma agraria El Perú Lo necesita Los campesinos Lo necesitan ¿Y por qué Una segunda Reforma? Una segunda Reforma Donde Realmente Democraticemos La ayuda Del gobierno Una segunda Reforma Aliada Con una banca De fomento Con créditos Fáciles Con créditos De ayuda Para levantar Al pequeño agricultor No créditos Leoninos No créditos Gasteriles Ni vampirescos Sino créditos De ayuda Esa es la banca De fomento Recordemos Que la reforma Primera reforma Agraria Que se dio en el Perú Se dio ya En el tiempo De Velasco Pero también Ojo Ojo En el primer gobierno De Velahunde También se dio Unos pasos De reforma Agraria También Habría que recordar A los populistas A la ultraderecha Al señor que no come Chicharrón Cuidado No se trata De ser En este momento De izquierda O de derecha Se trata Señores De ser coherente Con la realidad Y con el nuevo momento Que vivimos Claro Velasco Velasco Democratizó Democratizó Con su proyecto De alguna manera Dignificó Porque dijo El patrón No comerá más De tu sudor Eso fue En la época De Velasco Hoy En una segunda Reforma Que creo Que sería Lo más Coherente Lo más lógico Si pensamos En la agricultura Del Perú Señores Tiene que tener eso Buscar como fin supremo El bienestar Y el crecimiento Con dignidad Del campesino Y ese crecimiento Se tiene que hacer Con ayuda Con microcréditos Con mayor inversión En la agricultura Con mayor infraestructura En la agricultura Pero de manera Real Descentralizando Este ministerio De agricultura Que todo lo ha centralizado En Lima Todo Oiga En un país democrático En un país Que quisiera su agricultura Yo estoy seguro Que el ministerio De agricultura No tendría Por qué diablos Estar en Lima Deberíamos ponerlo En algún lugar Del Perú Profundo Por qué no En el Cusco Por qué no En Huancayo Por qué no En Cajamarca Es una forma De centralizar El Perú ¿No? Pero así estamos Y hago esta reflexión Para que usted piense De que no se trata Como digo De cambiar un presidente Se trata de cambiar El país Y se trata De que en las elecciones De abril Tenemos que evacuar A todos estos parásitos Que le han robado Al Perú Ah y ojo No se dejen evacuar Tampoco Porque por ahí Están engañando Tratando de manipular La cabeza de la gente Por ejemplo He visto por ahí Unas pintas En Cajamarca Que es una clara estafa Están poniendo Un logo De este partido De la UPP Donde su candidato Donde su candidato Presidencial Ya definitivamente Va a ser El impresentable José Vega Antonio ¿No? Pero ponen ahí Antauro Vega Antonio Etcétera Antauro No puede ser Nada Antauro Está pagando Su delito Por cual Ha sido sentenciado Y el señor Antauro Tiene que estar Tranquilo Hasta el 2023 o 2024 Que salga de prisión En este momento Es una estafa Lo que están pintando Así que no se dejen engañar ¿No? No se dejen engañar Es por eso Que tienes que mirar bien Tenemos que tener Clara La mirada En el horizonte Que se nos puede venir La gran oportunidad De cambiar el país En el año De nuestro bicentenario Tenemos la obra Mi estimado productor 8 con 30 minutos Vamos a ir a la pausa comercial Es momento De cumplir Con nuestra publicidad Esto es Jorge Malca En persona Estamos En vivo Y en directo En todas nuestras plataformas En digital En plataforma televisiva Señal abierta En señal por cable Estamos De igual manera En señal En radial Cubriendo Todo Todo el Perú Por supuesto Y en las redes sociales América Y el mundo Jorge Malca En persona En una coproducción De Norte Digital Y el año channel Con la producción De Cleider Vargas Acuña Publicidad Y regresamos Nuestras vidas Han cambiado Y no ha sido fácil Para nadie Por eso Hoy más que nunca Cuidemos nuestra salud Primero me pongo Mis mascarillas Luego salgo Y la uso Correctamente Cuando llego al mercado Primero respeto La distancia Y después hago Mis compras Ordenadamente En el paradero Primero respeto La distancia En la cola Luego subo al bus Y nunca Voy parado Pongamos en práctica Estas nuevas conductas Que hemos aprendido Por nuestra salud Y la de los demás Por eso siempre Y en todo lugar Primero mi salud Primero mi salud Lo que tú estabas esperando Ya llegó a Cajamarca En instrumentos musicales Casa musical El trinar de las guitarras Ofrece Guitarras acústicas Guitarras electroacústicas Guitarras eléctricas Guitarras aibanes En las diferentes marcas y modelos Requintos Sukeleles Charangos Violines Cajones Panderetas Fundas Capotrastes Afinadores Correas Cables Cuerdas Y accesorios en general Y todo al alcance de sus bolsillos Los esperamos En la avenida Hoyos Rubio 444 Antes del Quinde Teléfono WhatsApp 975 652385 Cajamarca Casa musical El trinar de las guitarras Los espera Es momento de innovar en tu empresa Implementando el sistema de facturación electrónica En Admark CV Tenemos las herramientas que tu empresa necesita Para un control más eficiente de tus ventas Implementamos puntos de venta Con impresora térmica Lector de barras Y gaveta de dinero Comunícate con nosotros Al 993 99 3537 Ubícanos En Girón Miguel Iglesias 877 Ciudad de Cajamarca Admark CV Formamos parte del Grupo Norte CSM Nuestras vidas han cambiado Y no ha sido fácil para nadie Por eso Hoy más que nunca Cuidemos nuestra salud Primero me pongo mis mascarillas Luego salgo Y la uso correctamente Cuando llego al mercado Primero respeto la distancia Y después hago mis compras Ordenadamente En el paradero Primero respeto la distancia en la cola Luego subo al bus Y nunca voy parado Pongamos en práctica Estas nuevas conductas Que hemos aprendido Por nuestra salud Y la de los demás Por eso siempre y en todo lugar Primero mi salud Primero mi salud Primero no vuelve a subir En la fear En la imagen No ha sidoislena En la imagen No hay un cierto Aquí la dirección ¡Como vean que respira! ¡Fue lo que llama la vida! En el canal 49 de señal abierta y todas sus filiales estamos de igual manera en Megacable NET en Antena 3. Estamos en plataforma radial en diversas estaciones de radio. Continuamos entonces con el programa. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ahora, bueno, el gobierno del señor Vizcarra ha girado 2.000 millones destinados a los alcaldes del Perú. ¿Y quiénes se benefician mayormente? Bueno, son los alcaldes, entre comillas, los alcaldes de Alianza para el Progreso, que son 258, que le responden al señor Acuña, aparentemente. Ahora, lo que por ahí se analiza es que esta casualidad de que hoy el gobierno está así, esta semana, sobre todo cuando va a ir el lunes, a dar cuenta a Palacio Legislativo sobre la moción de segunda vacancia, bueno, ¿qué pensamos? Bueno, nosotros decimos que está muy bien. Y si es así la cosa, bueno, habría que hacer más mociones de vacancia, porque esto al parecer permite que el puño se abra del Ministerio de Economía, del gobierno, y que la platita llegue a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Interesante. 2.000 millones han recibido los alcaldes. Atención, 2.000 millones, todos los alcaldes, distritales, provinciales de todo el Perú. Así que la ciudadanía tiene que estar mosca en su deber, en su tarea de fiscalizar, de exigir que los gastos sean totalmente transparentes, claros, que se rinda cuentas a la población de cómo se está gastando su plata. Así es que este es un tema que habría que aprovecharle, como digo, ¿no? Claro, era un tema burlesco en decir que sigue habiendo vacancias. No, lo digo porque realmente este gobierno, como los otros, demasiado centralista, todo lo ha centralizado en Lima. La plata los ministerios no lo quieren soltar, a pesar que hay para saneamiento en vivienda, hay para carreteras en transportes, hay para canales de irrigación presas en agricultura, hay para infraestructura educativa en el Ministerio de Educación, en salud para infraestructura de hospitales. Hay, señores, hay para promocionar el turismo, hay, hay, hay cosas para hacer, hay para mejorar la infraestructura de los espacios de justicia, etc. Lo que pasa es que estos ministerios se han vuelto así, ¿no? Porque todo lo quieren manejar desde Lima. Claro, usted me dirá, pero también cuando se entrega plata hay mucho alcalde corrupto. Sí, es cierto, no todos están en el mismo saco, pero es cierto, hay muchos que se creen reyesuelos cuando llegan a ser alcalde. Estás en el distrito de la provincia, se creen los amos del pueblo, pero para ahí está la participación ciudadana, ahí está tu actuación como ciudadana, como ciudadano, para exigirle a ese gobierno de turno que tiene que dar cuentas, exigirle que sea transparente en el gasto público, que entienda, que informe. ¿Cómo anda la inversión pública? Y si no, tú mismo ingresa al portal del Ministerio de Economía y Finanzas y chequea cómo están los ingresos y las entregas de dinero a tu municipalidad. Tenemos que estar moscas, ¿ah? Tenemos que estar moscas. Y lo digo esto porque recientemente también llegó mucha plata para mantenimiento de caminos rurales en diversas municipalidades del país. En el caso de Cajamarca, por ejemplo, la provincia ha recibido 25 millones de soles para rehabilitar caminos. Y aquí hay que verlo también. Espero que el señor Villar comience a dar cuentas, a mostrar realmente de cómo se han manejado estos 25 palitos. ¿De cómo? ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos enterado, por ejemplo, de que en la municipalidad distrital o en la jurisdicción de Iacanora hay dos obras de mantenimiento. Uno en el sector de Chaullo Grande, que pertenece a Iacanora, y el otro muy cerca a una laguna, ¿cómo se llama esta? Perdón, de Aulucócha, creo, que está en la altura que con Linda con Namora. Allá hay dos obras de mantenimiento, las cuales han sido paralizadas, porque la población se puso mosca, porque la autoridad de Iacanora se puso mosca, y es que esta empresa que ganó esa licitación no está haciendo bien las cosas. Incluso el órgano de control interno ha intervenido, porque no está utilizando el material que se exige en el expediente técnico. El expediente técnico dice, por ejemplo, utiliza este tipo de material, este tipo de aditivo, etc., y finalmente estas empresas utilizan otro, y de menor calidad. En otras palabras, significa que le están sacando la vuelta al expediente técnico, no lo sé. Conversando con ingenieros me dicen, ¿por qué le crees que le sacan la vuelta? ¿Por qué? Porque han dejado seguramente el diezmo, la coemisión, ¿no?, y tienen que recuperar. Y a veces cuando se hace eso, la obra se hace mal, porque se utilizan materiales de pésima calidad. Así que desde acá le hago un llamado, señor alcalde, que nos esclarezca qué está pasando en esas dos importantes obras de mantenimiento en Yacanora. Igual me dicen que estaría sucediendo en baños del Inca, donde también se ha observado que una empresa no está utilizando los materiales adecuados. Y días atrás hubo una denuncia en el sector de la carretera Chávez, donde la población salió porque la empresa no estaba utilizando el material o los agregados que decía el expediente técnico. Es decir, en lugar de, por decir, ¿no?, del agregado de cerro, estaban echando un poco de tierra. Y eso iba a desaparecer, eso iba a ser un pango total con las lluvias. Entonces, no solamente tiene que ver con el tema de la gestión municipal, sino hay que preguntarnos acá en voz alta quién diablos está haciendo la tarea de supervisión. Porque una cosa es la empresa con su ingeniero residente y otra cosa es la supervisión. De la obra. Si la obra sale mal es porque el supervisor también está coludido. Porque el supervisor está para chequear, para fiscalizar, de que esa obra se haga de acuerdo a lo que estipula el expediente técnico. Pero muchas veces esto se arregla, se negocia bajo la mesa. Señores, habría que estar moscas y habría que ver qué empresas, después que esto culmine. ¿Qué empresas han ganado? ¿Qué empresas? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué relación tienen? ¿O no tienen? A buena hora. O sea, nos gustaría que eso, señores, sea totalmente transparente. Pero hoy hago público esta demanda, esta denuncia de la gente de Yacanora. Ustedes dirán, ¿cómo se entera este señor? Es que caminamos, pues nos ensuciamos los zapatos. Así de simple. Entonces, señor alcalde, Viar, ¿no? Seguramente usted dirá, pues sí, pues ya lo entregamos por proceso. Muy bien. Pero usted, finalmente, es la autoridad que tiene que exigir que esas cosas se hagan de la manera correcta. De la manera correcta. Ya vamos a meter nuestras narices, creo, no mi estimado productor, porque me dicen que hay un regidorcito por allí, ¿ah? Un regidorcito que, tal que lo hace linda, mi hermano, tal que lo hace linda, Ya me imaginas. Ya te imaginas quién es, ¿ah? De vez en cuando aparece por ahí y ya sabes, ¿ah? Ya sabes quién es ese regidor, ¿ah? Y seguramente ya me escuchó. Ya me escucho. No es trigo limpio. No es trigo limpio, se los digo. ¿Ah? Ya viene nuestra parte de investigación. Ya viene, ya viene, ya viene. Así es que, acá, las cosas con nosotros, clarita, señor Villar, clarita, señor alcalde, ¿eh? Nosotros tenemos posición y con usted tenemos una amistad. Nos conocemos desde muchachos de la época universitaria. Tengo fe, tengo fe, tengo esperanza que esté haciendo bien las cosas, pero de quien no tengo esperanza es de muchos que lo rodean a usted, señor alcalde, de muchos. Y usted sabe que cuando nos me echamos, cuando nos metemos, nos metemos con zapatos y todo y ponemos el pecho donde tenemos que ponerlo. Y si lo ponemos por Cajamarca lo vamos a poner las veces que sea. Usted lo sabe muy bien. Usted lo sabe. Vero Mendoza, Vero Mendoza ha planteado o se ha presentado en una entrevista muy amplia en la víspera en un medio nacional y por supuesto ha dicho algunas cosas importantes, ¿no? De cómo, por ejemplo, este gobierno a pesar que tenemos un bajón en las estadísticas de la COVID-19 y que hasta el momento todavía Dios que creo es recontraperuano, ese anunciado brote no nos está golpeando, pero ha dicho que es momento de fortalecer todas las primeras líneas de atención de la salud y que hasta el momento no se está haciendo y que no se ponga de pretexto esta segunda moción de vacancia, que eso distraje al presidente y no jorobe. Finalmente, eso el presidente pues tendrá que cumplir, para eso están los ministerios, los ministros o también, bueno, ya sabemos que los ministros están preocupados porque van a perder su chamba y se van a quedar desempleados, ¿no? Pobrecitos. No van a tener para su pan. No van a tener para su pan. Oye, por otro, vamos a comenzar a ver si coordinamos ya algunas entrevistas con los líderes nacionales. Vamos a acordar la próxima semana a ver si tenemos por acá de todos, esto es plural, de derecha, de izquierda. Y también vamos a poner, obviamente, a quienes no sabemos que son. Porque de centro para nosotros no existe. No existe. señoras y señores, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dicho que el día lunes se va a presentar en el Pleno. Me parece una buena idea, me parece que es lo más saludable para el Perú. Ha dicho que va a ir al Pleno y que va a decir su verdad. Y eso es lo que el Perú le ha estado exigiendo. Eso es lo que el pueblo le exige, señor presidente. Vaya, y si usted tiene sus argumentos, sus respuestas a todos estos cuestionamientos, denuncias que hay, vaya y con argumentos desbarate a quienes quieren vacarlo porque dice que tienen pruebas. Vaya usted con su defensa respectiva, con todo lo que tenga usted y demuestre lo contrario. Y eso significa fortalecer la democracia. Así que, ¿por qué hay que darle tanta vuelta finalmente? ¿Por qué se tendría que tener a los ministros lloriqueando por todos los medios de comunicación? Vaya, señor presidente, muy bien, lo felicito. Va a ir usted, va a ir usted al Pleno del Congreso de la República y de cuenta. Y por el Perú, de verdad, nosotros deseamos que tenga los argumentos válidos y sólidos para enfrentar a quienes propongan la vacancia en el Parlamento Nacional. ¿Qué son sus derechos constitucionales los correctos? Sí, que son sus pronuncias así. Pero si usted tiene las pruebas, vaya y demuestre. Ahí en la cancha. Ahí se ven los toros. Ahí se ven los toros. Oiga, y al expresidente del Congreso de la República, hoy candidato a la presidencia por Somos Perú, el señor Daniel Salaverri, le han declarado procedente a procedente la denuncia en su contra por peculado doloso. ¿En qué significa esto? De que el señor Daniel Salaverri, de acuerdo a la investigación preliminar que se hizo, se dijo de que, siendo presidente del Congreso, él había hecho gastos de representación de manera irregular. Y esto lo habría comprometido para tipificar en peculado doloso. Por lo tanto, se ha declarado procedente la denuncia. Declaran procedente entonces la denuncia en contra del señor Salaverri por peculado doloso. Cuidadito vaya a salir por ahí que es persecución política. Cuidadito vaya a salir por ahí el ex aprista, el ex jujimorista, hoy somos Perú, Daniel Salaverri, en decir de que es persecución política, de repente, porque eso está de moda. No creo que haya persecución política porque el señor Salaverri no tiene ni el 2%. No creo, pero cuidado, cuidado, por ahí puede aparecer. Vaya señor Salaverri, prepare su defensa y si tiene los argumentos, como le hemos dicho al señor Vizcarra, haga lo mismo y desbarate esta denuncia. Pero por el momento ya usted está procesado porque se ha se ha declarado procedente la denuncia. se ha declarado procedente. Oiga, y por acá, esta semana hemos estado con muchas noticias de farándula, hoy el productor. Un poquito más si nos parecemos a Magali Medina. Mira lo que ha pasado, sinceramente. Anoche dimos cuenta que para reaporturar a Manchupicho se había hecho un evento farandulero y se había gastado más de 600 mil soles. Hoy nos han dado cuenta, hemos entrado al portal de transparencia del Ministerio de Economía y miren cuánto se ha contratado. Se ha gastado 152 mil soles en contratar ¿des qué? A influencers. Por Dios mío, ¿dónde diablos estamos? Se ha contratado se ha gastado 152 mil soles en contratar a influencers para que vendan un tema del turismo 2020. Ya se está acabando el 2020. Oiga, la gente que viene de una terrible pandemia, seguramente algunos irán a hacer un poco de turismo, pero el grueso está en otra gente. ¿Usted cree que es conveniente que se contrate influencers? Oiga, este gobierno sí está de verdad. Yo creo que claro, todo esto nos hace pensar que el señor Swing de verdad ha podido ser asesor, oye, pudo haber sido asesor, porque imagínate contratar influencers. O sea, que hay los medios de comunicación, la radio, la televisión donde pagan tremendas cantidades de plata, los portales que tienen en las redes sociales, los ministerios, etcétera. Oiga, entonces, en lugar de contratarse ministros como la de justicia o el señor Martos, contrátense mejor como un influencer de ministro. ¿Ya? Basta que ya, oiga, esto sí es un carnaval, de verdad. Ya, no sé qué va a pasar, pero con esto, lo que estamos viendo en el próximo congreso donde quiere llegar la farándula, etcétera, los influencers. Yo no sé qué está pasando, de verdad. Por eso, lo que dije en el principio del programa, no basta cambiar un presidente, no basta cambiar un congresista o dos congresistas o cien congresistas, lo que tenemos que cambiar con nuestro voto es al país, a esta pseudo-clase política. con nuestro voto tenemos que vacar a todos estos delincuentes que se han apropiado del Estado. No vamos a ir. ¿Qué hora tenemos, mi estimado productor? 8 con 52 minutos. 8 con 52 minutos. Una chiquita. Baños del Inca. Baños del Inca, pues, no tiene en este momento abastecimiento de agua a las 24 horas. No lo tiene. No. Por situaciones, obviamente, climatológicas. Pero, ¿por qué se dan este tipo de cosas? Porque quienes pasaron por esa municipalidad no previnieron y no se prepararon. Se han levantado millones y millones y no han dado cuenta. Y no han hecho cosas importantes. Infraestructura, por ejemplo, sanitaria. Sus desagües, ya saben a dónde se va, al chonta, al río. No tienen una planta de agua con tantos millones. El alcalde de Baños del Inca ha anunciado de que está haciendo todas las gestiones para ver si recuperan un manantial que está en la propiedad del ejército porque tiene que ver con el Ministerio de Defensa, que podría ser una salida. Pero que lo otro depende de tener una captación mucho más grande en las alturas. Pero también todo está ligado al tema medioambiental, climatológico, etc. pero no pueden olvidar de que esa municipalidad ha manejado grandes cantidades de dinero. A ver, el señor Pajares pasa a Piola, manejó gran cantidad de plata. El señor Julio Dávila igual manera. El señor Julca que se levantó de esa municipalidad y que tuvo para dos campañas municipales productor. Palomino de igual manera. Cuatro sinvergüenzas que han gobernado Baños del Inca. Cuatro en los últimos tiempos. Hablo porque de esos cuatro han sido los que han manejado mayormente presupuesto. Estos cuatro ¿qué obra de infraestructura han hecho en Baños del Inca? ¿Qué? Simplemente han cambiado su modo de vida. Llegaron pobres estos miserables y se han ido ricos. Sí, Pajares, Dávila, Julca y Palomino. Hoy tienen mucha plata. Coimearon muy bien. Pero a ese distrito lo han dejado hoy abandonado a su suerte. A ese distrito hoy no tiene una planta para poder tener agua. Su desagüe al río contaminando. etcétera. Sinceramente, señores, no solamente se puede decir este alcalde de hoy. Tenemos que mirar atrás Baños del Inca. Atrás. Y muchos de estos todavía están en el escenario. Imagínate, este pericote de alcaldes que ha tenido el distrito, algunos están pensando en volver al distrito de alcaldes, otros nuevamente quieren venir a Cajamarca. Y cuando he dicho esta palabra pericote lo digo con muchísima responsabilidad. Porque así hay que señalarlo a los corruptos, a esos sinvergüenzas que le han robado a ese pueblo, a ese distrito de Baños del Inca. Y a todo ladrón que le roba al pueblo. Porque eso significa traicionar. Eso significa robarle los sueños, la esperanza a niños, a familias enteras. Y si estamos acá es para alzar la voz, para hablar por esa gente. ¿Qué me importa a mí si mañana me querellan? ¿Qué me importa a mí si mañana me denuncia un sinvergüenza de estos que le han robado al país? ¿Qué me importa a mí? Lo que me importa a mí es que el pueblo no se puede volver a equivocar y que tenemos que renovar sí o sí esta delincuencial clase politiquera y cambiarlo por una verdadera y auténtica clase política que le sirva al Perú. Nos vamos a ir. Ya no quiero malograr su fin de semana. Que tenga usted un bonito fin de semana. Cuidándose siempre, por favor, ¿no? Mascarilla bien usada, lavado de manos constante, agüita con jabón y sobre todo el distanciamiento social. Cuidémonos, por favor. Que tenga un bonito fin de semana. Nos volvemos a encontrar el día lunes. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chao. Nuestras vidas han cambiado y no ha sido fácil para nadie. Por eso, hoy más que nunca, cuidemos nuestra salud. Primero me pongo mis mascarillas. Luego salgo y la uso correctamente. Cuando llego al mercado, primero respeto la distancia y después hago mis compras ordenadamente. En el paradero, primero respeto la distancia en la cola. Luego, subo al bus y nunca voy parado. Pongamos en práctica estas nuevas conductas que hemos aprendido por nuestra salud y la de los demás. Por eso, siempre y en todo lugar. Primero mi salud. Primero mi salud. Es momento de innovar en tu empresa implementando el sistema de facturación electrónica. En Admark CV tenemos las herramientas que tu empresa necesita para un control más eficiente de tus ventas. Implementamos puntos de venta con impresora térmica, lector de barras y gaveta de dinero. Comunícate con nosotros al 993-99-3537. Ubícanos en Girón Miguel Iglesias 877, Ciudad de Cajamarca. Admark CV formamos parte del Grupo Norte CCM. Lo que tú estabas esperando ya llegó a Cajamarca en instrumentos musicales. Casa musical el trinar de las guitarras. Ofrece guitarras acústicas, guitarras electroacústicas, guitarras eléctricas, guitarras aibanes en las diferentes marcas y modelos. Requintos, ukeleles, charangos, violines, cajones, banderetas, fundas, capotrastes, afinadores, correas, cables, cuerdas y accesorios en general y todo al alcance de sus bolsillos. Los esperamos en la avenida Hoyos Rubio 444 antes del quinde teléfono whatsapp 975 652385 Cajamarca Casa Musical Casa Musical El trinar de las guitarras Los espera Nuestras vidas han cambiado y no ha sido fácil para nadie por eso hoy más que nunca cuidemos nuestra salud primero me pongo mis mascarillas luego salgo y la uso correctamente cuando llego al mercado primero respeto la distancia y después hago mis compras ordenadamente en el paradero primero respeto la distancia en la cola luego subo al bus y nunca voy parada pongamos en práctica estas nuevas conductas que hemos aprendido por nuestra salud y la de los demás por eso siempre y en todo lugar primero mi salud primero mi salud